Hola chicas, en este vídeo os traigo un tutorial de uñas otoñales Pintaremos el dedo anular y pulgar en color nude y los demás dedos con colores otoñales En el dedo anular y pulgar crearemos una especie de hoja Con un pincel fino y esmalte naranja haremos una línea vertical Y después con otro tipo de pincel y el mismo esmalte crearemos las hojas de mayor a menor longitud Y en los demás dedos con un poco de esmalte transparente aplicaremos una tachuela dorada Y bueno chicas, este es el resultado, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo